Hola, soy David Llopis de Maresmellar y hoy os presento una casa que se llama La Marinada. Es una casa ubicada en San Iscla de Vallalta, en la urbanización Font Montnegra, en el Parque Natural del Montnegra, en un entorno privilegiado, como podéis ver, con unas vistas espectaculares al mar. Vamos a conocerla un poco más a fondo. Venga. Bien, como podéis ver, lo que es las vistas es uno de los puntos más fuertes de esta propiedad. Es un mirador a toda la zona más próxima al mar del Parque Natural del Montnegra. Como os decía, en el término municipal de San Iscla de Vallalta, en esta urbanización que se llama Font Montnegra. Vamos a conocer la casa un poquito más a fondo. Vemos un poco los exteriores, ¿vale? Bueno, aquí tenemos lo que es el acceso desde la calle. Con un acceso para coches y un acceso peatonal. Y tenemos una zona de jardín de recepción con sus árboles y el acceso a la vivienda. Ahora estamos en un lateral, en el lateral izquierdo de la casa. Vemos un poco lo que es la parte de la fachada. Aquí sería lo que es el acceso a lo que anteriormente era lo que es el parking. Ahora pues lo utilizan más como un espacio de uso, como un espacio polivalente. Aquí vemos esta terraza, después la veremos desde dentro, que es un, como os he dicho, un mirador increíble al mar y a toda la zona esta preciosa. Y la parcela, desde aquí también vemos un poquito todo lo que es la valla. Tiene toda esta zona de huertos y un acceso después a la zona de bosque. Estamos en un entorno privilegiado. Es una casa para que, de hecho, en esta urbanización, ahí hay mucha gente ya que vive todo el año y también hay gente que viene los fines de semana como segunda residencia. Estamos muy cerquita de las playas de San Paul, que son preciosas. Y de pueblos como San Iscle. También tenemos un pitch and pad en San Iscle de Vallalta por si os gusta jugar al golf y cerca otros otros clubs de golf. Bueno, es una zona con muchas posibilidades lúdicas, excursiones de montaña, ciclismo de montaña, ciclismo de carretera. Se pueden hacer un montón de cosas en un entorno privilegiado, mediterráneo y con unos bosques preciosos, como podéis ver. Bueno, seguimos un poco viendo todo lo que es la parcela. Vamos a abrir un poco más así. Vale. Bueno, esta sería la parte más de abajo de la casa. El balcón estaba arriba, como hemos visto. Desde aquí tenemos acceso a un cuarto que después os enseñaré todo con detalle, todos los interiores. y continuamos un poquito por la zona de jardín. Hay varios espacios muy agradables, pues para montar una barbacoa, montar comidas con amigos, con familia, unos pinos preciosos. Aquí tenemos la zona de barbacoa que se accede desde esta parte de abajo de la casa, por unas escaleras. Tenemos varias pequeñas construcciones. Aquí hay un depósito de agua, algunas casetas para guardar herramientas. Y aquí vemos también otra vez todo lo que es el entorno de la parcela, que está toda totalmente vallada. Vamos a ver otra perspectiva de la casa desde aquí. Y para acabar con exteriores, esas vistas al mar magníficas desde cualquier punto del jardín. Una última toma exterior desde la parte más baja de la parcela. Estamos al lado de la valla. Y también así vemos todo lo que es la parte de la casa desde esta perspectiva. Pues vamos a conocer la casa por dentro. Vamos a visitarla. Esta es la planta principal de acceso directo desde la calle. Aquí delante podemos dejar el coche sin problema. Vamos por aquí y accedemos con esos tres escalones a lo que es la planta principal. Vamos a verla. Bueno, ya estamos dentro. Tenemos un recibidor. Lo primero que vemos... Que en el vídeo no se aprecia muy bien porque siempre hay los contrastes de luz, pero ahora os lo enseñaré. Solo entrar son las vistas al mar. Bueno, vamos a ver la parte del recibidor. Desde aquí accedemos a la zona de comedor, a la zona de noche. De habitaciones. Y también tenemos una puerta que nos da a la cocina. Vale. Bueno. La cocina puedes acceder desde aquí y desde el salón. Accederemos desde el salón luego. Cerramos aquí. Y vamos a ver lo que es la parte de comedor. Un comedor cuadrado con una salida a una terraza con unas vistas espectaculares. ¿Vale? Tenemos nuestra chimenea. Súper bonita en esta esquina. La zona de televisión. La zona de comer viendo el mar y viendo todo el parque y toda la montaña. Vamos a salir, ¿eh? Vamos a salir a la terraza, que es uno de los también puntos fantásticos de esta casa. Como podéis ver, una terraza amplia donde podemos comer cómodamente. Y a las vistas. Silencio para disfrutarlas. Espectaculares. Vamos a acercarnos un poquito para que las veáis con un poquito de zoom. Bueno, vamos a ver aquí lo que es la parte de la parcela, así, desde esta perspectiva, desde arriba, desde la casa. Bueno, aquí podéis ver todo lo que es la parcela. Tenemos varias zonas, algunas casetas para guardar, como os había comentado antes, desde fuera. Y vemos también esta otra perspectiva desde este punto de la casa. Bueno, continuamos por dentro. Cocina. Una cocina con espacio, con una barrita para poder comer, un espacio office, ¿vale? Moderna. Acabadita con su horno, encimera, salida exterior, mucha luz. Estamos cocinando, viendo el mar y viendo nuestro jardín. También tiene lavavajillas. Bueno, vamos a ver la zona de noche de esta planta, en el mismo recorrido. Aquí tenemos el pasillo distribuidor. Desde aquí vamos a acceder a las cuatro habitaciones, ¿vale? Que hay en esta planta. En una misma planta tenemos todo. Podemos hacer vida, habitaciones, comedor, cocina, terraza, vistas, baño, todo. Segunda habitación. La carpintería de toda la casa es con doble cristal, puente de rotura térmica. Es una carpintería de alta gama. Ventanas oscilobatientes. Está nueva y en perfecto estado. Y ya os digo, es una carpintería aluminio de alta calidad. Vamos a ver la tercera habitación, con su armario empotrado, también con vistas a jardín. La cuarta habitación, que es la doble, la de matrimonio, con unas vistas también, como ya hemos dicho, espectaculares. También mosquiteras, que no os lo había comentado. En este caso aquí están puestas. O sea, puestas bajadas, ¿eh? Y sigue un poquito... Y bueno, en esta habitación también tenemos nuestro armario empotrado. Ventilador. Acceso a la parte superior de la casa, pues hay una guardilla practicable para guardar cosas. Desde aquí se baja y hay una escalera plegable para acceder. Y de esta habitación nos falta el baño. Vamos a verlo. Un baño moderno, totalmente reformado. Nuestro váter, zona de lavamanos, con mueble bajo para guardar jabones. Y una ducha exterior con ventana para ver el bosque. Mientras nos duchamos... Perdón. Ducha de obra. No me sale la palabra. Lo que es el efecto lluvia. La ducha con efecto lluvia. Bueno, pues venga. Vista esta planta, vamos a ver la planta inferior. Ya estamos en la planta de abajo. Accedemos por estas escaleras y aquí tenemos un espacio súper bonito, que es una bodeguita. Un espacio polivalente. Tenemos agua y tenemos un espacio para eso. Como bodega. Sala de reuniones. Sala de reuniones. Esta es de obra, de obra vista. Pero bueno, es un espacio como para fiestas en invierno, reuniones con amigos, etc. Bueno. Vale. Entonces, desde aquí accedemos a otra parte, que es un trastero. Esto vamos a valorarlo como un espacio para trastero. Y salimos otra vez a la parte exterior. Y desde aquí entraríamos a lo que es el garaje de la casa. ¿Vale? Que actualmente no lo utilizan, el garaje, como tal. Y lo tienen como una sala polivalente. Aquí lo veis. ¿Vale? Sería un garaje para poder poner incluso dos coches dentro, uno detrás de otro. Pero ahora actualmente está montado como sala polivalente. Con unos armarios y un espacio, al final, de taller. Bien, pues eso es todo. Espero que la casa os haya gustado. Ya veis que es una casa para vivir en medio de la naturaleza. Con muchas comodidades, en una sola planta y con otros espacios polivalentes. Y como siempre, todo el equipo de Mares Mellar estábamos para ayudaros, si es de vuestro interés. Y no os olvidéis de seguir nuestro canal de YouTube, en el que podréis ver este vídeo. Y todas las novedades de vídeos de casas y pisos en venta y en alquiler. Un saludo y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.